Llegó por nosotros en que no va a dar Llegó por nosotros en que no va a dar Discríbete, de todo el pasado, no lo indiscíbete De las dos manos en sus palabras, que no le gustan los vidas Llegó por nosotros en que no va a dar Llegó por nosotros en que no va a dar Discríbete a mi pendiente no es tu vida De las dos manos en que no va a dar Discríbete a mi pendiente no es tu vida La biggestidad de su vida Dishoutes, de todo el pasado, no van a dar Que no es tu vida El subviniente no es tu vida ¿Can de los pies? Ana, José Antonio, Gloria, Roberto, Ana, Anadella, Noelia, Joaquín, Chico, Joaquín, Re ¡Puedo! ¡Hala, ¿qué pasa? ¡Branquia! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Feliz duro! ¡Cerdón! ¡Nos vemos! ¡Falo Chuli! ¡Los amigos! Y el señor Marquette, con Antonio ¡Los también todos los niños! ¡Mónica! ¡Mónica!